¿Qué consecuencias van a ser de beneficio para los trabajadores? Porque lo que hay ahora es una utilización de una ley para violentar los derechos laborales. Los trabajadores tienen derechos adquiridos desde hace mucho tiempo, desde la huelga de 1954, y están contemplados en el Código de Trabajo. El Código ya regula trabajo por hora, ya regula trabajo temporal, trabajo a destajo. No hay necesidad de una ley de empleo por hora. Esto se lo inventaron y ha sido aprovechado para despedir gente de plazas permanentes y contratarlos sin pagarles lo que le corresponde. Es decir, gente que era permanente la despidieron, la volvieron a contratar ya por seis horas o por cuatro horas y los ponen a cumplir las mismas tareas que antes cumplían siendo permanentes, pero ya sin respetarles todos sus derechos laborales. Entonces, la ley de empleo por hora es un mecanismo para robarle su fuerza de trabajo a los obreros y a las obreras. Ahora, según estimaciones, son más de 700 mil hondureños que quedarían sin trabajo al derogar esta ley. Es falso, totalmente falso. ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes? No es que el empresario ocupa al trabajador. El empresario no le está haciendo un favor al trabajador. Si lo emplea y le paga es porque lo ocupa. El problema es que la ley manda que le cumpla unos derechos y ellos utilizan la ley de empleo por hora para violentarle esos derechos, para robarle pues directamente. Entonces, eliminar la ley de empleo por hora no deja sin trabajo a nadie. El que ocupa un trabajador lo va a contratar, nada más que ahora tiene que contratarlo pagándole lo que le corresponde. Mire, eso es cierto. Hay muchas empresas que tienen problemas económicos, pero no solamente por el salario del trabajador. ¿Por qué tiene que ser el trabajador el que tiene que pagar todo? Hay otros factores. En la misma energía eléctrica ha sido un agobio para la pequeña empresa, para la mediana empresa. Pero las grandes empresas no han dejado de ganar. Es más, hay algunos que durante la pandemia ganaron muchísimo más que en tiempo normal. Sin embargo, los trabajadores no miran ese beneficio. Ellos ganan miles de millones de lempiras y los trabajadores siguen con el sueldo miserable que apenas les alcanza para comer.